Óptica, óptica máxima visión Porque Iguay lo pidió, la feria de lentes de la óptica máxima visión se extendió hasta el día 2 de noviembre Aprovecha los últimos 12 días de octubre de rebajas 12 días de muchas monturas 12 días de gotas regaladas 12 días de cristales gratis Venga y examine su familia completa gratis Porque 20 días no fueron suficientes Recuerda que esta feria es para que nadie aquí en Iguay se quede sin sus lentes Para comunicarte con los especialistas de Santo Domingo favor llamar al 809-746-0530 Las citas solo serán hasta las 12 del mediodía Óptica máxima visión aquí en Iguay frente a la Basílica cerca de la Parada de Guagua Máxima visión de las ópticas la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!